¿Sabías que la espiral tiene un significado oculto, secreto y profundo? Todos hablamos del símbolo de lo que es el círculo como la presencia de la divinidad, de Dios, del perfecto. La espiral es el trabajo evolutivo del ser humano hacia la divinidad, pero con una diferencia. Tenemos el laberinto, como estaba en la catedral, que es re esotérica de Chaters, muy esotérica, y sin embargo tiene un laberinto adelante de su altar. El laberinto es lo que hace de trabajo la mente racional, el ego, para elevarse. ¿Qué hace? Se choca con un obstáculo, aprende, corrige y sigue. Se choca con una pared, aprende, vuelve para atrás y sigue. En cambio la espiral no tiene bloqueo, es total y continua transformación, que es lo que realiza el alma humana en ascensión a la divinidad. Por eso, donde estaba la espiral es el logro de iniciados que entraron en este proceso de espiral saliendo del proceso laberíntico. Por eso, cuando uno tiene que hacer un trabajo evolutivo de plano espiritual, tiene que hacerlo en espiral, no en el laberinto mental. Yo lo voy a trabajar en la espiral de 21 días, en esta ascensión energética, desde el 1 de septiembre al 21 antes del equinoccio. Así que te espero. Recordá que si sos miembro de mi comunidad cósmica, que trabajamos en el Departamento Espiritual de la Escuela de Ovejas Negras o de mi canal de YouTube en la zona de Unirte, lo tenés de regalo.